Los Rolling Stones es una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock desde sus inicios, ya hace 54 años casi hasta nuestros días pues finalmente han publicado grandes obras en la historia del rock recordemos los célebres álbumes Sticky Fingers, Exile on Main Street Beggar's Banquet o Let It Bleed por citar algunos de su amplia discografía y es una agrupación que ha trascendido en el tiempo en términos de estabilidad, proyección no ha tenido muchos cambios en su alineación salvo la muerte de Brian Jones en el 69 la salida de Mick Taylor en 1974 y posteriormente el retiro del bajista de Bill Wyman en el año 93 así que finalmente es una agrupación que ha perdurado en el tiempo que se mantiene activa, que se mantiene creativa y es la banda más grande de la historia del rock en mi opinión bueno, yo creo que va a ser un show muy similar a lo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos cuatro años que han estado de gira canciones muy conocidas por la audiencia, como quien dice sus grandes éxitos con algunos temas adicionales perdidos en el tiempo que ellos suelen incluir en su repertorio serán dos horas de entrega, muy buen rock and roll y yo creo que una de las experiencias más bonitas que creo que vamos a poder vivir los bogotanos de la misma manera que sucedió con Paul McCartney es un concierto lleno de buena música pero sobre todo mucha carga emocional sobre todo para quienes han crecido o han disfrutado como fanáticos la música de los Rolling Stones hay mucha expectativa por la presentación de los Rolling Stones porque finalmente creo que estaban en mora de venir a Colombia yo creo que a nosotros durante años y años nos pasaban por encima cualquier cantidad de artistas con la crisis de la industria del disco pues finalmente los conciertos se vuelven relevantes para muchas agrupaciones y es así como en este país de un lapso de que no viniera nadie pasamos a tener prácticamente a todo el mundo y yo creería que los grandes artistas de la historia del rock estaban en mora que de Rolling Stones vinieran al país finalmente creo que se va a generar la misma expectativa como si mañana anunciaran que va a venir por ejemplo U2 no son como agrupaciones que son marcas muy importantes en la historia del rock y yo creería que lo más interesante acá es disfrutar de la buena música que sea un motivo para redescubrir los álbumes de los Rolling Stones hay compilados muy buenos hay una cantidad de trabajos desde el año 64 hasta su último álbum en estudio del 2007 que creo que permitirán que la gente disfrute del mejor rock and roll hecho hasta la actualidad la mejor organización posible estoy absolutamente seguro que así como quienes fuimos a ver a Paul McCartney tuvimos una experiencia muy grata desde el momento de la compra de la boleta hasta la fila para el ingreso y las sillas numeradas y todo el desarrollo del concierto en términos de puntualidad lo mismo va a suceder con los Rolling Stones ellos no dejan al azar este tipo de cosas tienen una organización muy rigurosa que se encarga de todos estos aspectos logísticos así que no vamos a vivir experiencias como en otras instancias que se viven en la ciudad de caos o desorden será muy riguroso muy ordenado como un concierto debe suceder como quien va a Nueva York como a Londres a cualquier escenario donde se desarrollan conciertos con los Rolling Stones se va a la fija porque ellos cuidan cada detalle desde el montaje, el sonido y todos los aspectos de comunicaciones y logística así que la satisfacción será garantizada de la ciudad de caos 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 de la ciudad de caos